Llenar el corazón, definitivamente, porque uno siente que lo que uno vivió, lo que uno experimentó, ahora va a poder servir de ayuda para otros. Y que la gente entienda y sepa que, siendo figura pública, me tragué el dolor, me tragué las lágrimas, tenía que ir todos los días al aire, y tú no sabes lo difícil que fue para mí, dejar a mi hija en un cuido, dejar a mi hija que se le llevara a la escuela, y yo tener que aguantar por el teléfono los insultos diarios, las humillaciones, y tener que mostrarle a la gente un rostro totalmente, vela, suave, calmado. Era una batalla bien difícil. Pero hoy estoy sana, y aunque uno a veces recuerde el pasado y quisiera cambiar muchas cosas, no puede. Creo que, en cierta manera, Dios ha querido que yo sea un instrumento, un instrumento para dejarles saber a las mujeres que podemos, que nos podemos levantar, que yo sé que cuesta trabajo, que no es fácil, pero que definitivamente si nos lo proponemos y buscamos la ayuda, la ayuda legal y esa orientación que es tan importante, y la ayuda sobre todo emocional y mental, vamos a salir adelante. Y que no están solas. No estamos solas, claro que no. Hay gente, mucha gente buena por ayudar. Amarme, sobre todas las cosas. Aprendí que yo tengo que ser primero para poder dar a los demás. Aprendí que si yo no me amo, no voy a poder amar a los demás. Así que, y que ese amor hacia mí tiene que brindarme cuidados, tiene que brindarme una sanidad, en términos, ¿verdad?, físicos también. Así que aprendí eso. Y sobre todas las cosas, el que, la fe, la fe también me ayudó muchísimo a poder ver la mano de Dios obrando para mí. O sea, fue bien impactante ver, o sea, en algunas de las ocasiones, sobre todo el día que me pusieron un cuchillo aquí, o sea, ver cómo yo me puse a orar en mi mente, y de momento el cuchillo voló de las manos de la persona. O sea, Dios existe, me lo demostró, me salvó la vida, me dejó pipa, yo se lo quería. Tenemos que decir y gritar hacia afuera, estoy viviendo esto, estoy pasando por esto, te quiero ayudar, quiero servirte de ejemplo para que tú mires más adelante y no te pase. Tenemos, para eso es el noviazgo, no nos damos tiempo. Hoy día las relaciones son, inmediatamente me gustaste, nos vamos para la cama. La pasión es una cosa, el amor es otra. Que pueden ir unidos, claro que sí, que una relación se tiene que basar en ambas cosas, claro que sí, pero el amor va mucho más allá. El amor es ese respeto, es esa confianza, esa amistad que se va generando, que va creciendo con el tiempo. Entendiendo que el ser humano, por los estudios que se han hecho, cambia cada cinco años, así que yo tengo que amoldarme a ese ser que amo porque va a cambiar y yo voy a cambiar. Así que juntos tenemos que ir creciendo y madurando. Y es importante que alcemos la voz porque las mujeres tienen que entender que no podemos ser humilladas, que no podemos permitir que se nos falte de esa manera el respeto. La relación se tiene que basar por el contrario, en ese amor hermoso, pero que esté lleno de respeto. ¡Gracias!